mis gatos ya se pusieron de locos me quieren atacar, están haciendo como Hola, buenos días, mi nombre es Angélica Larios Delgado, soy psicóloga del deporte y pertenezco al grupo de intervención de psicología del deporte de la dirección general del deporte universitario. El día de hoy les voy a dar algunos tips sobre psicología del deporte y más en específico sobre la parte del entrenamiento dentro del confinamiento. Entonces, les voy a compartir un poquito mi pantalla para poder empezar con la presentación y empezar con estos temas. Sus preguntas, en algún momento voy a hacer una pequeña pausa durante la presentación para irles respondiendo y si no, hasta el final, si en algún punto me engancho con el tema, me sigo de largo y espero que no haya problema con eso. Entonces, vamos a empezar con la presentación, déjenme compartirles mi pantalla. Ok, muy bien, ahora sí, ya estamos listos para empezar. Muy bien, como les comenté, psicología del deporte, el tema que estamos viendo y el título de esta plática se llama Psicología en el deporte universitario, una revisión durante el confinamiento y previsiones para el regreso a las actividades. Ok, y bueno, mi nombre, ¿no? Entonces, vamos a empezar, déjenme ver un poquito aquí mi cuadro para poder ver perfectamente el texto. Muy bien, esta plática va dirigida a atletas y también entrenadores deportivos, ok. Entonces, pues la primera pregunta que les haría es ¿cómo se vio afectada la práctica de tu deporte y también tu vida personal por esta parte del confinamiento, por la contingencia sanitaria? Es importante que se haga esta reflexión. Yo sé que todos los deportes de la DGDU han estado entrenando a la distancia y muchos han tenido acceso a las asesorías de psicología del deporte, pero es importante que siempre estemos haciendo esta evaluación y esta revisión. Dado que esta es una situación anómala, es importante contemplar todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, hemos tenido que entrenar en casa y muchas de las problemáticas que hemos encontrado es que tal vez no siguen la planificación o lo que les dicen sus entrenadores. También a veces no tienen los aditamentos o los espacios necesarios para hacer su entrenamiento. Algunos han perdido esta parte de motivación, ¿no? Como que no dan ganas de entrenar. Uno quisiera volver a la pista o a las áreas de entrenamiento y estar con el equipo y entrenar, pero pues es importante que revisemos esta parte de cómo seguir entrenando en casa porque, digo, como sabrán, pues, por lo menos Ciudad de México sigue todavía en semáforo naranja y, pues, hasta que no haya un franco descenso de los contagios, no podemos regresar a las prácticas presenciales, ¿no? Más algunos otros detalles que espero después nos dé tiempo para revisar. Y ha habido también otros problemas del tipo de comunicación con los entrenadores y entrenadoras. Esto podría deberse a muchísimos factores, ¿no? Yo sé que no todos tienen las condiciones ideales tanto de tecnología como de acceso a internet. Entonces, esto podría ser un obstáculo, ¿no? También el uso de TICS, el uso de estas nuevas herramientas, no para todos es fácil. Entonces, bueno, yo creo que estos son como algunos puntos de lo que pudiera haber dificultado, lo que pudiera estar causando problemas para lograr el entrenamiento en casa. Y luego está también cómo se ha visto afectada su vida personal con esta parte del confinamiento, ¿no? El hecho de tener que estar todo el día dentro de sus casas, sus situaciones personales, cuántos viven dentro de esa casa, sus familiares, ¿no? Puede haber diversas situaciones que puedan estar haciendo un impacto indirecto en el entrenamiento, ¿no? Esta parte de sus hábitos alimenticios han estado comiendo bien y también los hábitos de sueño. Han estado durmiendo lo suficiente. Es importante que se hagan estas preguntas y que reflexionen, ¿no? Porque todo esto tiene que ver, al final, ustedes si bien son alumnos deportistas, pues también son personas, son seres humanos, son personas que tienen relaciones sociales. Entonces, es importante también que vean esta parte humana, ¿no? Como lo comenté, ¿no? Sus relaciones con sus familiares, con sus amigos. Yo sé que muchos han estado manteniendo el contacto a la distancia a través de los medios, pero también es importante que revisen, ¿no? Este es un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Ustedes tienen que revisar todos estos puntos, qué les está impactando, cómo se sienten, cómo van hasta ahorita de esta parte de confinamiento, ¿no? Es importante hacer esta evaluación periódica hasta que lleguemos de nuevo a esta nueva normalidad y podamos empezar a salir. Es importante que se estén revisando periódicamente todos estos puntos. Y el más importante, y el que tiene que ver totalmente con esta parte psicológica, sus sentimientos, sus emociones, cómo se han sentido, se han sentido estresados, ansiosos, tristes, atemorizados, irritables, ¿no? Es importante que sí den seguimiento y que pongan atención a estas situaciones emocionales para poder ver si hay algún problema o alguna situación que esté afectando, ¿no? Entonces es súper importante hacer esta reflexión, tanto por la parte del entrenamiento como por la parte personal, ¿no? Entonces, ya una vez hechas estas preguntas, pues obviamente todas estas situaciones, más menos se pueden abordar y tienen solución. Lo importante es tener las herramientas adecuadas, tener la información necesaria para poder hacer frente a estas problemáticas que pueden estar afectando, no solo su práctica de entrenamiento, ¿no? También ahí al final, bueno, más adelantito voy a abordar esta parte de la motivación, que yo creo que es una parte muy importante para que ustedes puedan seguir sus entrenamientos en casa, ¿no? Porque además, el entrenamiento, pues, como ustedes sabrán, esta parte de la actividad física, la activación física, les ayuda también al control emocional. Entonces, la salud física y la salud mental van de la mano, ¿no? Entonces, es súper importante que pongamos atención. Entonces, para estos pequeños problemas sobre la parte específica del entrenamiento, pues, vamos, vamos a ver estos, unos pequeños tips para poder recuperar la motivación de estar entrenando en casa, ¿no? Entonces, primero hay que saber por qué no tenemos ganas de entrenar, ¿no? Puede estar relacionado con lo que les platiqué en la diapositiva anterior. Entonces, uno, ya quedamos esta parte de los aditamentos y el espacio necesario, ¿no? A mí me ha tocado hablar con mi equipo y, pues, sí, en algún momento muchos tuvieron estas dificultades acerca de los espacios, los tiempos, ¿no? Dependiendo del tamaño de su casa, los espacios de sus hogares y cuántas personas están ahí dentro, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Esta parte de la comunicación con sus entrenadores, pues, también puede ser un tema. De los espacios, ahí sí, tanto los espacios y los aditamentos, pues, basta tener un teléfono celular y poder ver todas las opciones que hay, que hay en internet, todas las sugerencias, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, algunos de mis chicos que encontraron hasta en el techo un espacio donde hacer ejercicio, obviamente con sus respectivas medidas de seguridad, pero aquí sí es un poquito de ingenio, ¿no? Este, no sé, tal vez un parque cercano, algún lugar abierto, ¿no? Este, obviamente, todo considerando esta parte de la sana distancia y las medidas de seguridad, preferentemente, ¿no? Echen el ingenio en su casa para ver dónde pueden entrenar. Y respecto a los aditamentos y los implementos, pues, por lo menos aquí en Deporte UNAM, han habido muchísimos videos de entrenadoras, entrenadores deportistas, que nos han dado ejemplos y sugerencias, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tomé unas fotos muy sencillas, desde implementos para hacer fuerza, los garrafones, botellas, ¿no? Muchos no tenemos un gimnasio dentro de nuestra casa, ¿no? Nos encantaría tener todos estos aditamentos, pero les digo, es solo de buscar un poquito en las redes, de socializar un poquito la información y encontrar estos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá, este chico de básquetbol, este, está haciendo ejercicios de coordinación con su, con su pelota y con un calcetín enrollado, ¿no? Entonces, ahí sí, es un poquito de ingenio, de creatividad. Y, bueno, pues, también esta parte de, de, de relaciones familiares, pues, si estás ahí adentro con tu familia, pues, incluye a tu familia, ¿no? No, no, no lo vean como una limitación, no lo vean como, como un, una problemática, más bien es, es una oportunidad de, de hacer actividad física con, con su familia, involucrarlos en su deporte, ¿no? Yo creo que es, es algo que puede ser muy positivo. Para la parte de la comunicación, pues, eh, digo, la mayoría de, de los deportistas y las deportistas universitarias, eh, ya nacieron con tecnología, entonces, ahí no creo que tenga ser mucho, hacer mucho énfasis, yo sé que hay muchísimas formas ahorita de comunicación, grupos en Facebook, eh, WhatsApp, eh, plataformas sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Como son Model, como son, este, Classroom, entonces, eh, yo creo que ahí, eh, los, los, los deportistas podrán tener una mejor idea y, y, pues, no tengan miedo de, de hacerle sugerencias a, a, a sus entrenadores o, o que los entrenadores se, se acerquen a estas, a estas, eh, nuevas tecnologías, ¿no? Luego, la parte, eh, un poquito, la parte física o emocional, ¿no? Es importante que también, eh, revisen este punto de si se sienten cansados, si se sienten desanimados, tienen que entender si es un cansancio físico o un cansancio emocional, ¿no? Es importante hacer esta discriminación para poder haber, abordar mejor, eh, el problema y buscar, eh, una solución o ayuda si es necesario, ¿no? Luego, el punto de, que puede haber problemas en su casa, eh, también es importante diferenciar, eh, de qué tipo, ¿no? Son de, de comunicación, eh, puede tener una salida relativamente sencilla o es algo ya más complicado, también es importante este, este punto, si es necesario que, eh, también busquen ayuda, busquen asesoría, ¿no? Eh, muchas veces este tema de, de estar, eh, hacinados, de estar encerrados, de estar, eh, en sus casas, no significa que estén aislados, ¿no? Les digo, la, la parte de la tecnología, tienen a sus amigos, eh, necesitan reforzar estas redes sociales de apoyo, ¿no? Es, es importante que, que, que no se aíslen, que si tienen algún problema, busquen ayuda. Y respecto a eso, pues, eh, en ese aspecto, y lo que es, eh, el deporte de la universidad, pues, como les comento en inicio, está el grupo de intervención en psicología del deporte, y yo sé que no todos los deportes, este, tienen, tienen un psicólogo asignado, porque, pues, todavía no, no hay tanto personal, y son muchísimos deportes, tenemos una gran población deportista en la universidad, sin embargo, eh, pues, se pueden acercar, eh, con alguien a la de Heruber, eh, si tienen alguna necesidad, o también está el call center de la, la UNAM, de la facultad de, de psicología, ahí está el teléfono, eh, también está, ahí la liga sobre un cuestionario corto acerca de, de la evaluación, de una evaluación de salud física y mental sobre específicos, temas específicos de, de, de la contingencia y del hacinamiento en esta parte dentro de sus casas, también está, eh, en el instituto de psiquiatría, está esta tabla, eh, si quieren, al final, eh, agrego la liga, ¿no? Por si, por si tienen dudas, es una tabla muy completa, donde vienen varios contactos, eh, está el instituto de la juventud, les digo, está de psiquiatría, y la facultad de medicina también tiene un, un teléfono, donde pueden recibir asesoría, y ahorita, eh, se está dando este apoyo de asesoría a la distancia, ¿no? Entonces, en específico, para estos, eh, problemas pueden ser de tipo familiar, o esta parte acerca de los estados emocionales adversos, también es importante que, que hagan esta revisión, ¿no? Eh, ahorita también voy a pasar a unos pequeños ejercicios, y nada más para esta parte de, de control emocional, algo muy concretito, pero, eh, si creen que el problema lo sobrepasa, que, que es, es algo que ustedes no pueden manejar, es súper importante que, que pidan ayuda, es, hay, hay que dejar de estigmatizar lo que es la salud mental, eh, pedir ayuda a un psicólogo, no, no es que estés loco, el, la, la salud mental, todos tenemos riesgos a la salud mental, y justamente ahorita la, la situación de confinamiento es, es un alto riesgo para la salud mental, yo sé que por ahí en redes circulan muchísimos artículos de, del boom que va a haber de, de problemas emocionales después de la pandemia, porque ahorita es algo que no, no se, no se puede ver, no se, no, no es tan palpable, pero es importante que, eh, no dejen que, que estos riesgos a la salud vayan causando daños más severos, ¿no? Eh, el, como todo buena problemática, igual como en el, como en el deporte, en su práctica deportiva, ¿no? Cuando se han llegado a lastimar y lo dejan pasar, pues después hay peores consecuencias, ¿no? Se vuelven lesiones crónicas, eh, hay, incluso puede haber algún, algún daño físico, ¿no? Es lo mismo con la salud emocional, ¿no? Si, si lo atiendes en el primer momento, si lo atiendes al inicio, eh, puedes evitar que se complique, ¿no? Y entonces, eh, esto va también igual a, a estas, eh, reacciones, eh, emocionales que pueden ser un poquito adversas, ¿no? Eh, el estrés, la, la tristeza, el enojo, ¿no? Yo creo que ahí es importante que hagan estos ejercicios de, de autoconocimiento, de, de autorregulación, para ver cuándo están, eh, y qué está detonando esas, eh, reacciones adversas, esas, eh, estados emocionales, eh, que pueden ser incluso hasta bastante desagradables, ¿no? Entonces, para estos en particular, en, en el momento en que se sientan así, hay, hay ejercicios muy simples, hay ejercicios muy concretos que les pueden ayudar a detener, eh, justo ahí esa, esa reacción emocional y evitar que se, que se acrescente o que siga, este, causando más problemas o incluso que se complique, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí, eh, para el control de enojo en particular, que puede ser una, una, un, un reflejo muy, muy específico también de, de estrés, el estar enojados, el estar irritables, hay, hay varias técnicas, ¿no? Que, que son relativamente simples, ¿no? Y que son técnicas cognitivas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de distracción de pensamiento, ¿no? Imaginen que, eh, estas ideas negativas son, son, son un tren de ideas, ¿no? Entonces, tienen, tienen que distraer su, su mente de, de esas ideas, en vez de, de estar reverberando en esos pensamientos y darle la vuelta, más vueltas así de, ah, sí, es que mi mamá le dije que estaba en clase y que no hiciera ruido, entonces hizo ruido y, y qué pena, que oso, en vez de estar pensando en eso, distraigan su pensamiento, eh, con, eh, concentrándose en lo que está pasando a su alrededor, no sé, este, tienen, eh, mascotas, eh, televisión, música, encuentren algún, algo, algo con lo que, con que distraer su, su pensamiento, ¿no? Practiquen alguna actividad mental. También, por ejemplo, las actividades matemáticas son muy buenos distractores, como requieren un gran grado de abstracción, y si pueden hacer cuenta, una cuenta regresiva del, del 100 al, al cero, también eso, eso puede distraer bastante su, su pensamiento. El ejercicio físico, ¿no? Es, es, es una excelente actividad también para, para aprender y control emocional. Pónganse a hacer ejercicio. Respiración lenta y profunda, ¿no? Ahorita voy a pasar a, a, a un ejercicio simple de, de respiración, ¿no? Entonces, eso es una. Autointrucción positiva. Hablen con ustedes mismos, ¿no? Eh, dense indicaciones que, que sirvan en ese momento para, eh, realizar otra actividad, ¿no? Entonces, en este ejemplo así de, ay, es que mi, mi mamá me hizo enojar. Entonces, ahí ustedes, este, pueden, pueden dar, empezar a darse instrucciones. No, a ver, este, a ver, mi mamá, este, no lo hizo, no lo hizo adrede, y ella también está, está bajo, bajo mucho estrés, y no, 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 no tengo que reaccionar así. Empiezan a, a, a racionalizar, ¿no? Es esta parte de, de empezarse a dar instrucciones para evitar esos pensamientos de enojo, ¿no? Otra, otra posibilidad es un tiempo fuera, ¿no? En ese momento, y sobre todo, cuando estamos hablando de interacciones personales, ¿no? Si están con su mamá, con su hermano, hermana, y en ese momento se están peleando, tiempo fuera, aléjense físicamente en ese momento de, de esa persona, incluso, este, se vale decirlo, ¿no? Así de, a ver, espérate, me estoy súper enojando, y este, mejor ahorita, eh, nos, este, tú te vas a la cocina, yo me voy al, al cuarto, porque si no, eh, va, podemos tener más problemas por, por algo que ni siquiera lo amerita, ¿no? Detención del pensamiento, ¿no? También es otra técnica para control de, de, de este tipo de pensamientos, y este, literal, ¿no? Este, de nuevo, con la metáfora del tren, ¿no? Están pensando en esta parte de, ay, es que me hizo enojar, ahí, literal, es alto, stop. Tienen, tienen, tienen que detener sus pensamientos porque eso empieza a generar más emociones, más enojo, y, y se vuelve cíclico, ¿no? Entonces, eh, también es, es una forma, ¿no? Entonces, realizar actividad distractora, ¿no? Eh, que fue lo, lo que, lo que les comenté al inicio, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas, y son cosas, eh, de, de practicarlas, ¿no? Pero es, es una forma de, de, de manejar el enojo, ¿no? Es, es, es súper importante, ¿no? Dejar que una situación crezca o se salga de control. Y, eh, como les comenté, también esta parte de la respiración. Esta parte de la respiración no solo ayuda a controlar el enojo, también, este, la ansiedad, y también algunos otros, este, sentimientos, ¿no? Entonces, eh, este es un ejercicio muy, muy sencillo de la respiración diafragmática, es inhalar profundo, tienen que sentir que ese, este, que se infla toda su cavidad torácica, torácica, están jalando, sienten que se llena, y después hacen una exhalación contrayendo el estómago, ¿no? Entonces, tienen que llenar todos sus pulmones y también el abdomen, ¿no? Tienen que llenar de aire todo su, este, su, su cavidad torácica, ¿no? Entonces, es, pueden, pueden hacer ciclos, ¿no? Inhalan, mantienen, respiran profundo, mantienen y exhalan, ¿no? Entonces, pueden hacer uno, dos, tres ciclos, lo que sea necesario, ¿no? Al final, esto, esto es una ayuda completamente fisiológica, ¿no? Acuérdense que, eh, sus, sus pensamientos no están en el vacío, eh, su cerebro es toda una, eh, cantidad enorme de, de reacciones, eh, fisiológicas, hay reacciones químicas, hay reacciones eléctricas, entonces, todo, todo está conectado, entonces, la, la parte de la respiración ayuda muchísimo a, a, a procesar, eh, toda esa parte fisiológica, entonces, es, es, es un excelente ejercicio, eh, la parte de la respiración, ¿no? Obviamente, también la parte del ejercicio, ¿no? El ejercicio per se también es una actividad, este, física, que ayuda a tener control de, de esta parte emocional. Y, eh, vamos al, al punto medular. Ahorita hay muchísima incertidumbre sobre las competencias, ¿no? Eh, tanto en universidad, como en la parte de Olimpiada Nacional, eh, pues, no tenemos certeza, no, no tenemos certeza de, de qué vaya a pasar, ¿no? Y todo, todo depende de esta parte de, de, de los semáforos y, y lo que nos diga sector salud, pero, pues, eso a su vez depende de, eh, que las personas acaten, acaten las normas, esta parte de la sana distancia, la higiene, el uso de cubrebocas, el no salir si no es, si no es necesario, y, pues, hay personas que tienen que salir a trabajar porque no les queda de otra, ¿no? Entonces, toda esta acumulación de, 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 de variables, pues, hace, hace muy difícil tener una certeza sobre, sobre qué pueda pasar, y para nosotros los deportistas, un factor fundamental en la motivación, pues, es la competencia, ¿no? Para eso entrenamos. Entonces, ese es un tema súper, súper importante, ¿no? La motivación en el deporte, ¿no? Se refiere al grado de interés que los deportistas tienen en su actividad, ¿no? Es, es, es súper decisiva para, para la parte del compromiso con la actividad. Entonces, una de los factores más importantes para que ustedes se sientan desmotivados a seguir el entrenamiento en casa, puede ser esto, ¿no? Esta, esta parte de la motivación por no saber qué va a pasar con la competencia, ¿no? Hay, hay dos tipos de motivación que, que se manejan en psicología del deporte, y es la extrínseca y la intrínseca, y como les acabo de comentar, la extrínseca tiene que ver con esta parte de, de, del resultado deportivo, ¿no? La, la ambición, la competencia, ¿qué, qué quiero lograr, ¿no? Yo, yo tenía, yo había hecho toda mi preparación para el clasificatorio de universiada y pum, llegó la contingencia y, y pues ya no, ¿no? Este, yo ya me visualizaba en la universiada, yo, porque yo era el candidato a, a, a candidata a medalla y la contingencia, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Yo, yo entiendo que es muy difícil ahorita para ustedes poder visualizar, este, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a, cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Hay, hay, hay muchísimas variables que, pues, pueden estar ayudando a, a mermar su motivación por continuar con los entrenamientos en casa, ¿no? Entonces, pues, a todos nos gusta la, la parte de la competencia, a todos los que estamos en el deporte nos, nos encanta esta parte competitiva, pero, ojo, no es la única motivación que tenemos, y entonces, por eso ahorita la recomendación, así, las súper, súper recomendaciones, vámonos con la motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? Es el interés por la actividad cotidiana, por, por la acción en sí, por el deporte en sí, ¿no? Es, es la gratificación que el mismo, el mismo deporte, la misma actividad produce, ¿no? Esto no tiene nada que ver con, con los resultados, ¿no? Es el, es el disfrute de, de la actividad, ¿no? Esta, está, esta está relacionada con lo que es el rendimiento personal, ¿no? Aquí, aquí no estás compitiendo con nadie más, estás compitiendo contigo, ¿no? Es esta parte de, ah, mañana, este, hoy hice 10 y mañana voy a hacer 15, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene que ver mucho como, como los challenges que han estado circulando en las redes, ¿no? Como el push-off challenge, ¿no? Este es de las lagartijas, el, el de las, este, el, el de las, el de tensión, ¿no? El de estar en, en esta parte de tensión. Yo he visto ahorita muchos y muchos de esos, este, retos en redes sociales y esos justamente van con la, con la motivación intrínseca, ¿no? Este, esta, estas ganas de mejorarte a ti mismo, de mejorar tu propia marca y sobre todo de esta parte del, del, del disfrute, ¿no? En, en la práctica deportiva, todos, absolutamente todos tienen los dos tipos de motivación, pero ahorita es súper, súper importante que se concentren en esta parte de la motivación intrínseca, ¿no? Este, qué es lo que les gusta hacer de su deporte, ¿no? Yo, yo sé que a muchos nos gusta la parte de la competencia y, y dependiendo de su deporte habrá cosas más, más específicas, ¿no? Pero a todos nos gusta nuestro deporte, ¿no? Es, es, es importante que volteemos a ver esto y que se pregunten qué me gusta de mi deporte, ¿no? Porque por alguna razón yo acabé en esgrima y por alguna razón, eh, alguien acabó en básquetbol, hubo, hubo algo que nos enganchó con ese deporte en particular y es importante voltear a ver eso ahorita, ¿qué es lo que te gusta de tu deporte? ¿Qué es lo que disfrutas de tu deporte? No sé, tal vez es, este, la táctica, el dominio de, de la táctica o la técnica, tal vez el trabajo en equipo con tus compañeros, ¿no? Es, es importante que se pregunten esto, ¿no? Es, es, es un muy buen momento para hacer esta, esta reflexión. Las, las crisis siempre son una ventana de oportunidad. Respecto de eso, pues obviamente todos hemos leído muchísimas cosas, este, en, en, en artículos, en, en redes sociales acerca de, de si esta contingencia va, va a ser un cambio positivo o todo va a seguir igual después cuando acabe la contingencia, ¿no? Porque por ahí, en términos económicos, ahí nada más voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Alguien había dicho que esto iba a ser un cambio, que iba a ser un parteaguas. Esto puede ser un cambio y un parteaguas para cada quien, si cada quien lo decide, si cada quien así lo elige, ¿no? Es importante que tomemos este momento para encontrar lo positivo y asirnos a eso, aferrarnos a eso. Entonces, yo ahorita lo que les pido es que busquen en su deporte, qué es lo que les gusta, qué es lo que les mueve, qué es lo que les motiva en su deporte, qué es, qué es esa parte que, que les gusta, ¿no? Y también se vale, ¿no? Esta, esta parte de, de hacer trabajo en equipo también, también es importante, también es la práctica del deporte y como se los comenté, el hecho de que estemos a la distancia no implica que no trabajemos en equipo, ¿no? Yo sé, yo sé que muchos han hecho, han hecho ese esfuerzo, pero es importante que nos enfoquemos en eso, ¿no? Que, que nos ayudemos dentro de, de, de cada equipo deportivo y digo cada equipo deportivo porque hasta los deportes individuales son deporte de equipo, ¿no? Porque nadie, absolutamente nadie entrena solo, todos tenemos compañeros y compañeras, este, con quien entrenamos, con quien practicamos, simplemente, pues, hay un entrenador o entrenadora y ya con eso, pues, son dos, ¿no? Entonces, es importante esta parte de redes sociales, y me, me refiero a redes sociales en, en la parte de, de socialización, no, no, no las electrónicas, en el sentido de tus amigos, tus compañeros de equipo, tu entrenador, entrenadora, es importante fortalecer estos lazos y entre todos ayudarnos a mantener esta parte de la la motivación, ¿no? Hacer esta reflexión de qué es lo que me gusta, por qué, por qué hace cada quien su deporte, ¿no? Les voy a dar mi, mi ejemplo muy personal y particular. A mí me gusta este esgrima porque la parte estratégica es fabulosa, ¿no? Es esta capacidad de, de análisis, esta parte de, de la, de la técnica, la, la perfección de la técnica, ¿no? Eh, todos los deportes de combate, bueno, en general todos los deportes, pero, eh, les voy a hablar del que, del que sé con certeza, todos requieren una perfección técnica, ¿no? En karate, taekwondo, le llaman, este, le llaman formas, ¿no? En esgrima es, este, la corrección de las posiciones. Puede ser un buen momento para, para lograr dominio en esas, eh, detalles específicos que cuando estamos en la parte competitiva, a veces no hay suficiente tiempo para, para poderlo abordar con el detalle que merece, ¿no? Podemos aprovechar este momento para hacer correcciones técnicas, ¿no? Cosas muy precisas, muy específicas que influyen en la parte de, del desempeño y del rendimiento, ¿no? Entonces, eh, hay un sinfín de posibilidades que ahorita pueden, eh, redescubrir y, eh, volverse, volverse a enamorar de, de sus deportes, ¿no? Es, es, es hacer esta, esta reflexión de, de, de qué hace especial tu deporte para ti, para que te enfoques en eso y con eso te ayudes a, este, a seguir la parte del entrenamiento. Voy a hacer, voy a tomar un poquito de café porque ya se me está secando la boca en un momentito. Ya, perdón. Entonces, justo esa es la reflexión que quiero que hagan ahorita. La motivación intrínseca, que volteen a ver esta, estas particulares, particularidades de su deporte, ¿no? Que, qué hace especial a su deporte a diferencia de, de los demás. Ok, ya. Perdón. Se me, se, se me fue. Y entonces, eh, aquí, eh, como les digo, ¿no? Esta parte también, eh, la pueden socializar, ¿no? Con sus compañeros. Y yo sé que todos, la mayoría, estoy casi segura que todos tienen grupos de, de WhatsApp, eh, sino pues también en, en la medida de sus posibilidades. Yo sé que la mayoría ha estado tomando, tomando, este, clases a distancia en Zoom. Entonces, es muy importante que hagan esta reflexión, ¿ok? Y voy a tomar unos momentitos para, eh, revisar los mensajes, eh, que han estado mandando a la transmisión. Entonces, eh, Carlos Reyes, saludos. Saludos igual. José Enrique Ortega, buenos días, también buenos días. Ah, Félix, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Eh, también Jorge Treviño, saludos de la Universidad Autónoma. Víctor Yair, también, saludos, qué bueno que andan por aquí. Y José Enrique Ortega, podría compartir el título de, mi, el título de su tesis sobre toma de sesiones. Ah, ok, ya, el, el título de, de, de mi doctorado. Sí, igual yo creo que ahorita sí me puede dar un poquito de, de, de tiempo. Ahorita, este, ahorita lo comento, claro que sí. Doctor Alejandro Zúñiga, buenos días. Mar Fernández. ¿Qué pasa? ¿Por qué comienzo bien cinco días y después me da el bajón? Ya no sigo, ¿qué puedo hacer mentalmente? Sí, este, Mar, es, 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 es normal ese tipo de, de altibajos, ¿no? Este, justamente es, es, es este tema de la motivación, ¿no? Este, uno, uno, ahorita hacemos, por ejemplo, esta reflexión, ¿no? Ah, qué, qué me gusta de, de mi deporte, qué me gusta hacer, y empezamos, este, boom, ¿no? Este, con todo el ánimo, con, con todo el gusto, y ahí es importante que si puedes hacer un registro, estaría fabuloso, porque eso te va a ayudar a ti a darte feedback de qué es lo que está pasando, ¿no? Si, si puedes hacer un, un diario, una tablita, pero es importante que hagas este registro porque a veces la memoria y sobre todo las emociones nos traicionan. Entonces, eh, yo lo que te sugeriría es que hagas este registro de, de qué va pasando y sobre todo la parte, este, emocional o afectiva, ¿no? Puede ser que, eh, empiece esta parte de, 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 de carga o empiece esta parte de, de, de problemática, ¿no? Y te digo así, así sin contexto es un poco difícil saber por qué, pero si no hay nada, absolutamente nada, si ya, ya hiciste este recuento y en tu ambiente, en tu, en tu alrededor no pasó nada que, que te haga enojar, que te desmotive, que te quite las ganas de entrenar, entonces, si es esta parte de, de la motivación podría, podría ser que este, que sea en este aspecto que como, como no tienes un objetivo, los, nosotros, todos los seres humanos, lo que nos motiva, lo que nos mueve es algo, ¿no? Tenemos que tener claro ese objetivo, entonces, en este aspecto, por eso la motivación extrínseca es, es, es muy buena para esta, esta consecución de, de, de objetivos, ¿no? Porque es, es el target, es el objetivo, es lo que estamos viendo ahí a la distancia, a largo plazo, y es lo que queremos. Entonces, ahorita no tenemos esos objetivos, eso, 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 aunque tú no lo creas, hace, hace, hace impacto en tus emociones. Entonces, necesito que, que igual busques esta parte de, ¿qué te gusta de la actividad, no? Este, ahorita ya me, ya me enfoqué completamente en esta parte de, de los detalles, de los, las precisiones de sus deportes, pero también la actividad misma en sí es, es disfrutable, ¿no? Esta parte de, en algún punto todos los que hacemos ejercicio, somos un poquito masoquistas, ¿no? Por ejemplo, esta, esta sensación de, de, de carga muscular, ¿no? O esta parte de, de acabar sudados o acabar cansados, ¿no? Es, es importante que, que para que puedas tener esta, esta continuación de tus actividades, que día uno lo haces, día dos lo haces, chin, llega al cinco y, ay, no, qué flojera, ¿no? Este, hay que ver también las rutinas, ¿no? Pueden, pueden estar siendo, siendo aburridas. Acuérdense que, normalmente cuando estamos entrenando en situaciones normales, en el gimnasio, en el campo, en, en donde, donde, como sea que se le llame a donde entrenan, hay, hay más, más estímulos, ¿no? Esta, esta parte de, de la socialización mientras estás haciendo el ejercicio, créanme que tiene muchísimo valor agregado, ¿no? Este, es algo que damos por hecho y se nos hace tan cotidiano que tal vez no sabemos el impacto que tiene, ¿no? Entonces, yo, yo sí recuerdo que en algún punto de mi trayectoria deportiva, que no habían salido los resultados, que me sentía triste, que ya no quería competir porque no lo logré, lo que me mantuvo fue mi equipo deportivo, ¿no? Porque íbamos a entrenar y después de entrenar nos íbamos a comer y nos íbamos por una hamburguesa y nos pasábamos horas platicando. Entonces, a mí lo que me mantenía yendo a entrenar en ese momento fue estar con mis, con mis compañeros, ¿no? Entonces, ojo, puede ser que esta, esta parte es, es muy sutil, ¿no? Y estar en casa, estar, estar solo o tal vez interactuando nada más con tu familia, puede ser lo que afecte, en algún punto se hace monótono, ¿no? Entonces, tal vez hay que meterle ingenio a esta parte de, de las rutinas, ¿no? Que sean novedosas, que sean interesantes, incluir este, incluir a tu, a tu, a tu familia si se puede, ¿por qué no hasta las mascotas, no? Yo he visto este, videos que, que hasta, hasta con el gato se ponen a hacer pesas o, o, o con sus perros, ¿no? Las mascotas que tengan, mientras, mientras sea posible, ¿no? Ahí, yo, este, yo, yo creo que aquí también la parte de la creatividad es importante para, para esta parte de, de mantener la motivación del entrenamiento dentro de casa, ¿no? Les digo, por eso es importante que hagan esta, esta revisión de qué puede estar pasando, ¿no? Que, cuáles son los, los factores que pueden estar interfiriendo en, en, en esta parte de, de la motivación para seguir el entrenamiento, ¿no? Entonces, por eso me me refería a hacer esta, esta clarificación, ¿no? Estos factores que les mencioné son los que pueden estar afectando a, a la motivación en general, ¿no? Se me puede, a ver, se me puede ir por ahí algún, alguno muy, muy específico, pero, pero en general, para todos, todos los deportistas, esto podría estar afectando su motivación de entrenamiento en su casa, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que hagan esta autorreflexión, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué, por qué llego al día cinco y ya no tengo ganas de, de entrenar, ¿no? Entonces, les digo, esta, esta parte de hacer una bitácora puede ser de muchísima ayuda, ¿no? Eh, revisar esta parte del plan entrenamiento, ¿no? Les digo, tal vez es, tal vez está siendo monótono y eso normalmente en, en conjunto, pues ya no se siente porque, pues, estás platicando con tus compañeros, estás, estás interactuando y ya no se siente, ¿no? Pero puede que ahorita cuando estás a solas, pues, si en algún punto es, este, llegue, llegue a ser monótono, ¿no? Entonces, es importante que se haga esta, esta revisión para encontrar qué, qué puede ser y lo que, lo que está afectando, y esta parte de, de si, si hay emociones que están haciendo interferencia, ¿no? Esta parte de, 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 de las relaciones familiares, ¿no? También es súper, súper, súper importante que se considere, ¿ok? Y, pues, digo, de esta parte, también es importante que vayamos tomando previsiones para el día que podamos estar en actividades presenciales que, bueno, obviamente, pues, aquí no tenemos la certeza de cuándo eso pueda pasar, pero, eh, sí es muy importante, obviamente, seguir los protocolos de higiene, esta parte de, de comunicación, ¿no? Eh, comunicación entre entrenadores, directivos, administrativos, atletas, es súper, súper importante, ¿no? La información es nuestra mejor herramienta, pero, eh, yo me quiero enfocar en, en dos puntos que es súper importante que vayan considerando todos, tanto los, las deportistas, como las entrenadores y los, las entrenadoras y los entrenadores. Sensibilidad y empatía acerca de la detección de riesgos y o problemáticas particulares, ¿no? Este, aunque estemos en contacto con nuestros deportistas, no sabemos, eh, qué tanta confianza tengan y yo, yo esperaría que sí, pero es importante, eh, esta parte de cómo les ha impactado, eh, esta contingencia en términos económicos, emocionales, familiares, si han tenido alguna pérdida, ¿no? Entonces hay que ser muy sensible, muy empáticos, no sabemos por lo que han estado pasando los demás, cada cabeza es un mundo, y hay que tener respeto por las emociones de los demás, ¿no? Entonces, hacer esta, esta evaluación y detección de, de riesgos sobre sus, sus equipos, sus, sus, sus atletas, y la evaluación de la condición física en lo particular, ¿no? Es, es súper importante que prevean que ahorita por más ganas que le han echado, eh, a entrenar en casa, no es lo mismo, ¿no? Oye, y si queremos llegar como si nada, y entonces ahora tengo que recuperar todos estos meses que no he entrenado, ojo, porque, eh, así, pues, lo, lo que ocurre es que hay lesión deportiva, ¿no? Y entonces, en vez de haber perdido cuatro o cinco meses, puedes llegar a perder más y puede ser una lesión de gravedad, ¿no? Entonces, eh, súper importante el apoyo, el trabajo en equipo, es más, más, más que nunca es ahorita súper importante esta parte, y comunicación, socialización, y sensibilidad y empatía respecto a lo que han vivido los demás, ¿no? Y, eh, voy a leer, eh, otros de los mensajes que han enviado. José Álvarez Contreras, de la UNAM, de la Unidad Morelia, saludos. Susana Rocha, a veces entreno mi deporte, pero otros días hago trampolín, otras cosas distintas, que aún me ayudan a conservar la condición. Sí, es, es súper buena esta, este comentario, efectivamente, eh, pueden variar la rutina, ¿no? Este, pueden practicar alguna, alguna otra actividad, si ayuda y es complementaria a su deporte mejor, pero tampoco tiene nada de malo si, si es, este, incluso hasta, hasta otro deporte, solo por diversión. Yo recuerdo que en las fases, eh, competitivas, eh, más pesadas, en selección nacional, cuando hacíamos trabajo de descarga, a veces jugábamos fútbol, este, alguna otra, obviamente, de manera recreativa, ¿no? Pero eso, eso nos ayudaba a distraernos, entonces me parece muy pertinente. Muchas gracias por el comentario, Susana. Genaro González, eh, también saludos desde Morelia, saludos. Diego Jiménez, buen día. Mario, Mario Chávez, claro que sí, luego se vuelve en familia. El deporte es, es nuestra segunda familia, yo creo que, eh, el deporte universitario, el deporte en la UNAM, y yo estoy segura que no solo, no solo yo, no solo Mario, yo creo que todos así lo consideramos, ¿no? Este, para nosotros, el deporte de la universidad es nuestra segunda casa, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que mantener el contacto y apoyarnos con, con, con esta familia. Y Rosario Venegas, aumentar el umbral, el umbral del dolor es adecuado, ¿hasta qué punto sin generar presiones en el cuerpo y las emociones? Uf, esa es una pregunta difícil, eh, eh, la percepción de dolor es tan personal como la percepción del mundo, entonces, eh, no entendería para qué sea necesario aumentar el umbral del dolor, sé que para algunos deportes, por ejemplo, cuando estás haciendo elasticidad y estás buscando más elasticidad o cuando estás, eh, buscando hipertrofia en algún punto, pues, lleva a generar dolor y, eh, obviamente, si, si es necesario aumentar esta parte del umbral del dolor, pues, eh, la indicación es a tolerancia, ¿no? Este, y en el momento en que tú sientas que es desagradable y en exceso, pues, ya no, este, ya, ya, ya no seguir, este, con esta parte, ¿no? Ahí sí necesitaría un poquito más de contexto respecto a, aquí en particular. Eh, mi título de tesis, eh, antes de que se, se me vaya, es, eh, el uso de un simulador de realidad virtual, eh, para toma de decisiones en, eh, deportistas, en, en, en esgrimistas. Sin embargo, mi tesis ahorita todavía no está publicada, entonces, todavía no la pueden encontrar, sin embargo, ya próximamente, incluso, este, por ahí también espero, espero también que, que pueda circular el artículo para quien me preguntó, y si no, ya después en, en el mensaje lo, lo contesto en más, más a detalle. Y, este, por último, no llegaron tan lejos para quedarse hasta ahí, ¿no? Me gustó esta frase para, para cerrar esta parte de, de la motivación, en el sentido de retomando esta parte de, eh, yo sé que es una situación inédita, es una situación difícil, esta parte del COVID nos ha impactado a todos y todas de muchas y diferentes formas, pero, eh, la resiliencia es importante en todos los aspectos de su vida, no solo en el deporte, ¿no? Este, yo sé que ahorita parecerá muy difícil, eh, habrá mucha incertidumbre, habrá, habrá mucho temor al respecto, pero, pues, hay, hay que mantener esta parte, eh, positiva, y hay que seguir hacia adelante. Jorge Rodríguez Áviles también nos dice cierto que a mayor umbral del dolor mejora tu capacidad de entrenamiento, tu capacidad de entrenar físicamente, eh, no necesariamente, les digo, esta parte del dolor es, es muy específica, no, no tiene que doler para que sea, eh, sea, este, sea eficiente el desempeño, ¿no? Yo creo que esa parte, eh, se tiene que revisar con cuidado y sobre todo acotar específicamente en cada una de las situaciones, ¿no? Si es ciertamente cuando estamos buscando elasticidad, hipertrofia, algunas actividades mismas de nuestro deporte, habrá dolor, pero, eh, nunca tiene que ser algo, algo molesto, ¿no? El dolor y todas las actividades, todo, todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser para, eh, disfrutarse, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, con eso me quedo, espero que les haya servido esta presentación. Espero que esta información les haya servido, para mí fue un gusto poder compartir esto con ustedes, y, pues, eh, recuerdo mi nombre, Angélica Larios, eh, psicóloga del deporte, estoy en el grupo de intervención de psicología del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, y me dio un gusto estar con ustedes, espero, eh, próximamente verlos en, en alguna otra plática, y, bueno, pues, eh, cualquier duda, ahí al rato después me, me meto al chat, y, y si puedo contesto sus, sus dudas. Muchas gracias, eh, que tengan un, un buen día, y recuerden, si pueden, quédense en casa, y hagan ejercicio, es importante que se adhieran a sus entrenamientos y a su actividad física, aunque no puedan salir, aunque no puedan, este, ir a los gimnasios, ¿no? Aunque no puedan ir a entrenar a sus instalaciones deportivas, mantengan el entrenamiento. No paseo. Sí, ya. No. Gracias por ver el video.